acabamos de encontrar una tumba una tumba prehispánica definitivamente miren este muro más de 4 o 5 metros de altura y el grosor puede superar hasta los 2 metros de profundidad este muro de contención es posible que este cerro haya sido un centro religioso muy importante de los pre-incas este lugar definitivamente ha sido un lugar muy importante prehispánico mes que locura es esta la gente aledaña siempre cuando conversa con ellos atribuyen como unos poderes malignos a estos cerros y que se tiene que tener mucho cuidado porque te roba la ánima te roba el espíritu eso siempre dice como están chicos bienvenidos hoy estoy carretera a cumbe mayo kilómetro 15 precisamente en esta curva hay este módulo esta tendita chicharrón como te que sigue con miel mandarina miel de beja y todo estamos haciendo un trek vamos a ir aquí a hacer el consejo donde hay de restos arqueológicos y vamos a probar aquí unos chicharrón citos buenos días buenos días hola guau guau y a cuánto sabe el chicharro maestro a la jefa como te llamas de isi de isi nos acabó de traer el platito chicharrón citos con moti ensalada en mate 10 solcitos hasta bien de gusta de gusta crisis así se ve buenazo habla y está rico muchas gracias gracias ahí está 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 humeando todavía el matecito también está bonito bueno siempre se ha utilizado el matecito limoncito hay muchas gracias para la ensaladita limoncito para la ensalada a la altura de cumbe mayo casi llegando a la parte más alta antes de subir a este reconsejo el mote está grandito a ver si está rico pero el mote tiene un sabor diferente mmm uy qué rico viene con su rocotito también sí picaba sí picaba no pero pica rico tú sabías que antes en las chicharías bueno vendían chicha te daban también tu pan y tu rocota con sal chicha de jora la chicha es colorada lo comían así con sal pan y la chicha pan con rocota y sal está rico mira 10 soles justo en la curvita hay una casetita una tiendita ahí está muy bueno un poquito de rocotito uy se fue la servilleta y lo mejor de todo vamos a probar el chicharro uy sí está muy rico está muy rico de verdad sí está recomendado son 10 solcitos y aparte que también estás acá en un ambiente de hogar cuál es el nombre señorita yo maría todos los días atiende con los chicharroncitos señor no solo sábados y domingos demás a fin de semana a partir de qué hora desde las nueve o diez nueve o diez de la mañana cuál es el nombre de éste manuel la alegría cómo se lleva acá la familia terán teatino terán teatino esta es la casita de la familia terán teatino y mira ahí está la doña galina está poniendo ahí está la gallinita está poniendo ay no 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 pero si ha puesto oiga ahí están las huevitas ah mira qué tienes ahí tú lo has hecho el detalle de las patitas tú lo has tejido y también lo vendes no quiere ir cuídalo ya para que cuando venga les enseñó se ven a los demás la gente tiene que venir es el kilómetro 15 carretera cumbe mayo ya justo en la curvita justo en la curvita donde hay un módulo es el único módulo que hay domandele se va a atender junto con su familia todos los visitantes que suben a cumbe mayo que lleguen acá a la casita de don victoriano que acá encuentran los ricos chicharrones que cada joven está ha disfrutado y que nos visiten y serán bien atendidos por la familia terán muchísimas gracias por esa razón y por el cariño también estamos sólo a metros de haber subido de la casa de don manuel acabamos de encontrar una tumba una tumba prehispánica definitivamente pero que es agua que está sin tapa debería de haber tenido una etapa y sólo aquí a unos metros nada más el kilómetro 15 carretera cumbe mayo bien nada más y estaba faldas del cerro si ha ido hay dos no sé si funciona como drenaje tal vez y puede ser ese un poco más profundo todavía se hay ahí cuántos habrá 40 centímetros y la tapa ha sido circular pero la tapa posiblemente no esté tan lejos o lo han rodado si lo han rodado seguro mira si hay una acá solo el inicio arriba debe haber más tal vista mira lo que se tiene es una vista privilegiada que se viene de acá estamos sobre ya muros de contención esto lo de acá como ustedes pueden ver miren hoy mire ese muro a la que brutal miren ese muro la primera vez que vengo a este lugar y qué grato habernos encontrado ese muro alucinante está precioso a que lo caso miren chicos este muro de contención está alucinante las rocas son bastante grandes y también se ve la profundidad y el grosor del muro por la arquitectura y por la forma me parece que es algo contemporáneo con la isón 34 metros de altura ahora si esto se lo limpia posiblemente está mucho más abajo este muro de contención por la dimensión y todos los recursos que involucrado construirlo denota la importancia de ese lugar si no fuera tan importante pues no se habría utilizado tantos recursos porque miren esas piernas trabajadas lo han tenido que transportar de algún lugar hasta aquí y eso amerita muchísimo recurso humano amerita tiempo pero también no sé diferentes factores como alimentación ahora esta arquitectura denota mucha importancia monumentalidad sea el tamaño la dimensión la envergadura de este lugar ha sido muy importante siempre están ubicados en lugares estratégicos acá se ve todo el valle de cajamarca también se puede ver desde aquí la isón posiblemente esté conectado y eso de acá también ha estado conectado con cumbe mayos ahí estamos aquí en otra la otra parte mía todo eso de acá es una planicia y esta colina no es natural geográficamente sea definitivamente acá hay restos arqueológicos como nos podemos dar cuenta por eso miren claramente ahí está nuevamente está el muro y parece que este muro de contención está en círculo este es la cima del lugar pueden ver que todo está plano cerámica expuesta burda tosca y les expliqué ya a qué me refiero y la vista privilegiada de todo el valle de cajamarca miren este muro que es el acabado el muro y esto es circular es una plaza circular estamos en la parte baja aún me parece que la parte de la cima allá arriba hay mucho más arquitectura acá hay bastantes recursos este lugar definitivamente ha sido un lugar muy importante prehispánicamente muy importante para que se den cuenta hemos estado aquí la plaza circular está aquí en este bosque y hemos caminado todo este trecho es un poco complicado hay mucha presencia de espinas también de plantas espinosas y estamos ya casi que que locura es esta 15 20 metros de profundidad o sea me refiero así de manera directa y de alto puede tener hasta unos 67 metros de alto ahora esto es curioso porque geográficamente natural no creo que sea tal vez ha sido como una funcionalidad de de cantera para toda la construcción de toda la arquitectura pre-inca que se tiene acá no creo que ahora contemporáneamente hayan venido a utilizar este lugar como cantera un lugar que las personas del lugar le atribuyen poderes sobrenaturales miren este muro solo la parte superficial ahorita debe tener fáciles unos 4 metros 4 metros de altura este es un muro que está bordeando la parte de la cima de este de esta montaña de este apu y se puede ver la monumentalidad de este lugar tengamos en cuenta que de aquí del piso donde estoy ahora más abajo posiblemente esté enterrado el muro entonces puede tener más de más de 4 o 5 metros de altura y otra cosa también las piedras que se han utilizado son piedras grandes que han pesado eso es una manifestación de que se ha utilizado mucho recurso lo que denota la importancia cultural que ha tenido este lugar para las culturas pre-incas en este momento ok acá se puede ver el patrón constructivo estas piedras de acá las que se ven son rocas las más grandes lo que le da la rigidez arquitectónica es todo esto de acá miren y el grosor a simple vista puede superar hasta los 2 metros de profundidad este muro de contención está lleno de barro argamasa pachilla que son las piedras pequeñas y las piedras más grandes todo esto de acá le da consistencia estos muros esos muros tienen miles de años de antigüedad y siguen en pie resistiendo al tiempo albergando nuestra cultura albergando nuestro pasado cerro del consejo muy cerca cumemayo muy cerca Cajamarca hemos llegado a la cima es un círculo de cuántos de unos 10 metros de diámetro a lo mucho 15 para ya está cumbe mayo para acá está chamis para allá está el valle de cajamarca ya pero miren hay una cosa bien interesante acá estas piedras parece que estuvieran todas puestas en círculo aquí en el centro no sería nada descabellado pensar de que si o sea precisamente hayan estado en círculo aquí porque la cima por lo general estaba hecho estaba proyectado que sea un lugar de culto un lugar religioso un lugar de adoración de agradecimiento de pago a la pachamama o a sus dioses en ese tiempo es posible que ese cerro haya sido un centro religioso muy importante de los pre incas yo me traería a decir que hay seis o siete muros de contención de unos cuatro metros de altura cada uno es muy grande y está totalmente abandonado imagínese se pone en valor si se le hace sólo una limpieza y los muros se van a ver en su máximo esplendor esto es alucinante y definitivamente es un lugar monumental porque toda la colina hay intervención humana prehispánica tienes aquí una vista privilegiada de todo el valle lo que ha permitido que los pobladores pre incas hayan podido ver qué es lo que está pasando en el valle de cajamarca y también qué es lo que está pasando aquí en la principal entrada del valle de jequetepeque esto también posiblemente esté asociado con todo el acueducto de cumbe mayo que es una de las manifestaciones de ingeniería hidráulica más antiguas de américa precolombina lo curioso de este centro arqueológico también es que la arquitectura está en forma de círculos así en aros que van hasta la parte de la cima es una especie de un cono y que tiene varios muros de contención así adaptándose a la geografía todo de acaso muros no se puede distinguir mucho por el tema de la maleza pero todo es de acaso muros es todo eso de acaso intervención humana en toda esta colina en la que hemos venido caminando hemos encontrado diferentes fragmentarías de cerámica simpleza cerámica es burda igual miren mucho más gruesa si de hecho esto es antiguo definitivamente además creo que tiene ahí también algunas muestras de olín en la parte baja en la parte media de esta colina era la zona de producción como ustedes pueden ver aquí hemos encontrado fragmentos de cerámica de lo que se podría proyectar a ollas o pailas pero sí grandes lo que denota que aquí se producía posiblemente alimentos en grandes cantidades y en la parte alta que tiene que ver con el tema religioso ya con el tema ritual miren ahí hay una manifestación también de muro para que vean la dimensión de este lugar anteriormente se ha proyectado todo imagínense cómo ha sido antes en su inauguración en la inauguración protocolar con banda y todo esto todo ha estado circundado de estos muros de contención alucinantes todo este cerro muchachos los tips para hacer esta caminata llega gracias a cusi minimarket en primer lugar si tienen algún bastón de trek es importante que lo traigan para apoyo para el momento de subir y bajar tengan en cuenta de que como la misma actividad física del trek del caminar e implica el calor entonces pero el frío también de la altura estamos en 3.500 metros sobre el nivel mar traigan casacas pero así cortavientos no se compliquen traigan su gorra su bloqueador a bandanas también si tienen para que puedan protegerse del sol en el tema del cuello y también por supuesto traigan algo que comer para que tengan su break en este trek importante también traigan bebidas hidratantes lo que sea lo más conveniente para que puedas hidratarte y sobre todo que este producto lo puedes encontrar de cusi minimarket y sobre todo que te puede llevar las 24 horas del día lo que tú quieras a donde tú quieras con su servicio de delivery ya saben vayan a ir de parte lugareando fácil de regalar sus preservativas esto es el centro arqueológico el cerro el consejo un lugar monumental que está solo 15 kilómetros de la ciudad de cajamarca con dirección a cumbe mayo y vengo la única intención de conocer para que puedan valorar este lugar gracias por ver este vídeo ya saben qué es lo que tienen que hacer comentar reaccionar suscribirse y sobre todo compartan el vídeo lugareando nos vemos pronto chao